Muy buenas amigos, ¿cómo están? Vamos a comentar esta ya confirmada ausencia de asesino en la FMS Internacional. Esto comentaba Elgout en sus redes sociales hace 10 horas. Buenos días, no voy a hacer una explicación larga, simplemente el cambio de fechas de FMS Internacional se dio hace poco y no teníamos la fecha disponible. Me hubiera encantado estar, pero no fue posible, suerte a todos. Recordad que las fechas de FMS Internacional se movieron con el tiempo. En un principio se quería hacer la clasificatoria tal y como se ha hecho siempre, con dos fases clasificatorias más, con enfrentamientos previos y finalmente la tuvieron que hacer mucho más rápida en los días 11 y 12 de marzo en Colombia. Recordad toda la polémica que hubo con Sting, con los clasificados de Perú, todo eso. Pues bueno, asesino así confirmaba que no iba a poder estar en la FMS Internacional y esta declaración confirma por un lado su ausencia, pero por otro lado deja muchas dudas. Y Urban Roosters también ha salido a hablar, la empresa, con un comunicado oficial que vamos a leer ahora mismo. Titula, la empresa española comunica oficial asesino y narra en los días 11 y 12 de marzo, la ciudad de Bogotá, Colombia, albergará la tercera edición de la FMS Internacional. En dicha competición no podrá estar, por motivos de agenda, el campeón de su primera edición, Mau el Asesino, campeón de su primera edición y también vigente campeón de FMS México. El flamante bicampeón de FMS México aseguró su plaza en el primer corte internacional disputado en mayo de 2022. Finalmente, pese al esfuerzo de ambas partes por cuadrar calendarios desde que se oficializó la fecha de la gran final en diciembre, no ha podido materializarse. Respecto a su relevo, dentro de poco anunciaremos en nuestras redes sociales el que será su sustituto, por lo que os animamos a permanecer atentos a ello y a todas las novedades que traeremos. Y cierran con el eslogan de la empresa Make It Real. A ver, no tengo información acerca del relevo ni tampoco nada que me aproxime a la información. A ver, yo lo primero que he pensado cuando he recibido la noticia, la declaración de Mau, es que Urban Rooster se iba a proceder como hizo en temporadas pasadas, en la primera edición de la FMS Inter, que cuando un MC faltó y estaba clasificado para la gran final, lo reemplazaron con el MC con el que había disputado la batalla previa. Por tanto, en este caso, Asesino clasificó a la FMS Internacional final venciéndole a Zaina y, por tanto, Zaina debería de ir en reemplazo de Asesino. Esto es lo primero que pensé. Después, está la posibilidad de Stick. Recordad que Stick, en su vídeo de explicación de que no iba a ir a la FMS Internacional, porque no entraba, porque solo entraron los dos primeros, que eran Zizi Necros, dijo que Asier le había dicho que él sería reserva y que, en el caso de que faltara alguien, iba a entrar. Eso también, esa posibilidad también está ahí. Y hay una posibilidad que es menos racional y mucho más, digamos, desiderativa, si me expreso bien, digamos, fantasiosa, mejor dicho, que es la posibilidad de que Bennett entre por esa FMS Internacional del año pasado en la que no pudo entrar. Sería como algo parecido a lo que algunos dijeron, que Chuty podría entrar por la Red Bull, que no fue por tener el bicho. Mi opinión. Bueno, también hay una posibilidad, que es más algo que he pensado yo, que sería fantasioso. Lo he puesto en un tuit, vamos a repasarlo, porque esto me gustaría mucho que sucediera, aunque lo veo prácticamente tan imposible como lo de Bennett. Esto de aquí. ¿Dónde lo tengo? Escribo demasiados tuits al día. Aquí está. Puse. Seguidme en Twitter, por cierto, vamos a por los 20.000. Lo más seguro es que el reemplazo de asesino para FMS Inter será Zaina, en concordancia con lo que hicieron en el caso Trueno el menor, Stig Macaise. Aunque no te negaré que un torneo clasificatorio entre los terceros, Stig, Zasco, RC, Filósofo y los que quedan, porque tenemos que confirmar el tercero en discordia. Cuando digo el tercero, no quiero decir el tercero en la clasificación, sino el tercero en discordia para la Inter. En España, por ejemplo, clasificaron Menach y Skone, y después viene Zasco. Lo propio en México, clasificaron Skipper y Raptor, y después viene RC, y lo mismo con Filó y Stig. Hombre, esto me encantaría. Le haría mucho picante. Es cierto que hay mucha gente que echa de menos esto, no nos vamos a engañar. Ahora, además, con la ausencia de MAU, es una Inter que de primeras empieza un toque descafeinada, porque hay varios nombres que esperábamos que estarían, o al menos lucharían para estar en fases clasificatorias, que son esos Zasco, Sweet Payne, Stig, Jota, gente que teníamos ganas de verla, y no los vamos a tener. Y creo que eso no solamente centraría el foco en la FMS Internacional, sino que levantaría mucho hype. Evidentemente, claro, si tú ya, como Urban Roosters, has dicho que tú no pudiste hacer fechas para hacer el torneo clasificatorio, o sea, la tercera y la cuarta fecha clasificatoria, y tuviste que recurrir a otro método de clasificación, veo muy difícil que lo hagan. Más que nada por credibilidad empresarial y por el tema de disponibilidad. Es una idea que a mí me encanta, pero como digo, es como la de Bennett, es fantasiosa. Acotando ya lo que pienso que va a pasar. Yo creo que va a entrar Zaina. Ah, bueno, también está la opción de que entre RC de forma directa. Como MAU se pira de la FMS Internacional, el siguiente en Discord es RC y que entrara. Esa tampoco la veo. Creo que entrará Zaina. Creo que van a aplicar la misma política que en años precedentes. Me gustaría, a ver, a mí la opción que más me gusta es, teniendo en cuenta que la de Bennett es imposible, además hasta el propio Bennett, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es la comunidad del freestyle, ¿tú crees que va a aceptar Bennett un puesto que desde el primer minuto habrá un porcentaje de la comunidad que ya le tiene tirria de por sí, que le va a decir que es un puesto regalado? No, lo va a aceptar. Va a entrar Zaina. Bueno, yo creo que Urban Roosters va a aplicar la política de siempre, lo que hizo en la primera edición, y entrará Zaina. Y ya está. Zaina es un MC, hablando de él en el caso de que entre, que evidentemente ha tenido un paso irregular por FMS Argentina. Superó las expectativas porque la gente lo situaba en descenso directo al principio de temporada. Eso, pues, a ver si podría entrar Zaina. A ver si se hace realidad. Yo creo que es lo que va a pasar. A ver, a ver qué pasa. Poco más que decir, amigos. Nada más, suscríbanse, dejen un like, apoyen, un abrazo muy grande. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Comenten qué creen que va a pasar. Un abrazo. Un abrazo.